¿Cómo podemos separar las cuestiones de cómo nos movemos de la ciudad de los demás problemas? Hay una política de gobierno en términos generales de hacer lo que les parezca, sin planificación y lo que sea, y sin participación de la gente. Nosotros partimos de una base totalmente diferente. Hay que involucrar a la gente en las tomas de decisión y la discusión de las cosas de lo que hay que hacer. Ahora, hay cosas que hay que hacer que son de diferente escala. Planificar la construcción de un hospital tiene una escala. Planificar la construcción de un CESAC es otra escala. Atiende necesidades diferentes. Si yo con un CESAC quiero satisfacer demanda de hospital, ese CESAC va a fracasar. Y si con un hospital quiero satisfacer demanda de un CESAC, también va a fracasar porque va a estar al pedo, si me permiten la expresión. Entonces, lo mismo pasa con la movilidad. Nosotros, y esto también es una cosa que hay que tener en cuenta, no sirve hablar de la movilidad y compararnos con Bogotá, compararnos con Curitiba, compararnos con ciudades que se estructuraron de una manera diferente a la que se estructuró la ciudad de Buenos Aires y la región metropolitana. La región metropolitana se estructuró en base a los sistemas guiados. Podemos decidir deshacernos de los sistemas guiados, o sea, de los trenes subterráneos, en un momento fue el tranvía. Podemos decidir deshacernos de eso, porque están viejos. Y, por ejemplo, lo que te dice gente, entre ellos algunos economistas prestigiosos que aparecen por lo demás, como Luca Liach, te dicen, tenemos que hacer colectivos, porque es mucho más barato, olvidémonos del subte. ¿Por qué Macri no hizo los 10 kilómetros de subte por año? Porque está ese pensamiento detrás. Porque, claro, hacer un kilómetro de subte son 100 millones de dólares, ¿no es cierto? Dicen, quizás son menos, pero con estos gobiernos son 100 millones de dólares. Entonces, con 100 millones, el metro 1 de julio sale 160 millones de pesos. Entonces, pongámosle 50 millones de pesos cada kilómetro. Decían que salía 2 millones y medio de dólares. ¿Está? La compañía dice, 100 millones de dólares el kilómetro del subte, 2 millones y medio de dólares, o 5 millones de dólares el kilómetro del metrobús. Claramente, ¿qué vas a hacer? Lo que usted decía, el embellecimiento, las soluciones fáciles. Ahora, es un despropósito. Entonces, hay que pensar la región metropolitana y la ciudad de Buenos Aires, o sea, y la ciudad de Buenos Aires en particular, porque tenemos una función en la ciudad de Buenos Aires, y hay otras que no dependen de nosotros, que es la región metropolitana, que ahí depende del gobierno de la región metropolitana, y tampoco podemos decir que no podemos solucionar nada de acá, si no se arma el gobierno de la región metropolitana, porque nos vamos a entrar a casa. Entonces, ahí claramente la solución es el subterráneo. Nosotros hicimos una charla de historia del subte con Dan, un historiador, un doctor en la historia, sociólogo, ¿no? Que hizo un subdoctor en la historia del subterráneo. Y él nos mostró un mapa de la ciudad de Buenos Aires de 1907, y una red de subterráneo de Torcuato de Alvear, que era, fui intendente de la ciudad. No, de Torcuato no, sí. ¿Alvear? Alvear, sí, no, sí, no, Marcelo Teto. Torcuato de Alvear, sí. Torcuato de Alvear. Torcuato de Alvear. ¿Saben cuánto era la red de subterráneo que había proyectado él en el mapa? Cuando Flores eran quintas. 100 kilómetros. Hoy tenemos 55. No, mira, 45. 45. Y con toda la red tendríamos 80. Nos llegamos a los 100 kilómetros proyectados por Torcuato de Alvear en 1907, y tenía una línea circular, que ahora no me acuerdo que era, pero nosotros la teníamos que conseguir. Era casi como la nuestra. Y tenía, y el subterráneo, si yo me poníamos, no lo vimos en detalle, pero creo que llegaba acá a Nazca, el de Flores. ¿Está? Entonces, 1907. 1913 el primero. No, no, 1913 se hizo. El primero. El primero. Pero ese 1913 que se hizo a primera justicia, sé. A Miserere primero y todo eso. Ese estaba hecho en base. No hicieron ese subtesor. Y dijeron, bueno, porque acá nos parece. No. Hicieron una red. Sí. Con los problemas que tiene la red de subterráneo, de cómo se veía de traer al centro y todo eso. Hicieron una red. Y en función de esa red dijeron, ¿qué línea primero hacemos? Hicieron esa. Ahí era una pelea con el tranvía, porque sacaban el tranvía, por eso los tranvías terminaron siendo propietarios de los subtes. En fin, es una historia muy interesante que no vale la pena extendernos. Pero digo, a lo que voy es, todo y la ciudad de Buenos Aires y la región metropolitana, no hay mejor invertir en mejorar los subterráneos y los trenes, que es mucha plata. Claramente eso es lo más eficiente que se puede hacer para mejorar la movilidad en la región metropolitana y en la ciudad de Buenos Aires. De nuestra perspectiva, si eso no se hace, y pensar que hacer todos los kilómetros que están planificados en la ciudad de Buenos Aires son 3.500 millones de dólares. Es una inversión que la ciudad de Buenos Aires puede afrontar. Con endeudamiento probablemente. ¿Aumento de tarifa también? No, la inversión en aumento de tarifa difícilmente puede evitar subsidio al mantenimiento, pero la extensión difícil para la inversión en tarifa. ¿Pero para evitar el subsidio, qué solución hay en eso? Bueno, en aumento de tarifa puede evitar subsidio, pero el subsidio va... No, 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 espere, espere. El subsidio está relacionado con la operación y mantenimiento del subterráneo, no con la extensión del subterráneo. El subsidio, uno puede decir bajo el subsidio aumento de la tarifa, pero siempre es para operación y mantenimiento. Ni por tarifa ni por subsidio se paga la extensión del subterráneo, la obra de extensión, porque no se llega, es muy poca plata la que se junta por ahí. Entonces, si necesita recursos genuinos del Estado, todos nosotros, hay un recurso que todos los años, ESBASE tiene 400 millones de pesos del presupuesto general de los impuestos que van directamente, entre ellos lo que se cobran por el peaje, que van directamente a ESBASE para extender obra del subterráneo. 400 millones de pesos no son ni 100 millones de dólares, con lo cual no puede ser ni un kilómetro del subterráneo. Es necesario tener plata, lo puede financiar la nación, lo puede financiar un privado, lo puede financiar el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, lo puede financiar el Naciones y el ANSES, lo puede financiar jubilado, lo pueden financiar, como sea. 3.500 millones de dólares para la ciudad hacer el subterráneo y extender el subterráneo es una inversión que la ciudad la pueda hacer. Eso es lo que quiero decir, no estoy diciendo cómo hay que hacerlo. Todo lo demás son medidas complementarias que van a servir a solucionar el problema, pero que si no se enfoca la solución por el vía subterráneo, terminan agravando el problema. Y si no se mejoran los trenes, uno tiene que incentivar que alguien que vive en La Plata o en la zona de La Plata, se tome un colectivo o un auto. Y la manera de incentivar que esa persona se tome un colectivo o un auto es si en 35 minutos puede estar desde La Plata en Constitución. Y la única manera que lo trae de La Plata en Constitución es el tren. Y el tren no se electrificó de La Plata a Buenos Aires por el lobby y las empresas de ómnibus, en su momento el río de La Plata, que impidieron que eso se electrificara. Cuando estaba planificado, en la época de mi abuelo, que es platense y que venía a Buenos Aires, le decía a mi padre, cuando tenía 18 años, este tren, cuando vos estás grande, vas a venir acá con el tren eléctrico. Y todavía no vino con el tren eléctrico. Y puede haber autopista con tren. Y la gente va a usar la autopista para algunos casos y la mayoría que viene a trabajar todos los días de la ciudad de La Plata, digo esa zona porque la que conozco, para ponerle el ejemplo, de la ciudad de La Plata y de todas las zonas arañas que han crecido a Buenos Aires, vendrían en tren. Porque en 35 minutos... Y entonces si uno lleva el subte a Avellaneda y la gente que se sube a Avellaneda deja de tomarse el tren y se toma el subte. Entonces, eso es lo que implica una planificación porque no vamos a hacer la revolución o la contrarrevolución con el tren y con el subte. Entonces no puede ser que los políticos no nos podamos poner de acuerdo para gobernar la movilidad en la ciudad de Buenos Aires porque son cosas muy concretas, de soluciones muy concretas. Lo que tenemos que hacer es que el gobierno del transporte lo hagamos en función de pensar en la gente. Por eso es importante hablar de movilidad y no en función de los intereses económicos que se mueven alrededor del transporte. Entonces, que son los que terminan orientando qué es lo que se hace y qué es lo que se deja de hacer. No es un problema de plata, es un problema de intereses. ¿En algún momento se evalúa eso? Yo, la arquitectura urbanista que conozco, decía que podría ser una solución, un tren elevado y no poner un metrobús que es más... No, nosotros con lo del metrobús lo único que evaluamos y estudiamos, hicimos algunos ejercicios de hacer los carriles exclusivos porque hay una buena medida detrás del metrobús en el Nuevo Julio que es la única buena medida que hay que es sacar los colectivos del microcentro y peatonalizar el microcentro. Esa es una buena medida. Entonces, la única forma que tenés es llevarlos a las avenidas. Bien, la avenida que lo podés llevar es la 9 de julio. Entonces, o a CES o a LEM en algún caso podrás ser, pero... Entonces, si yo llevo a la 9 de julio o lo haces Cerrito y Carlos Pellegrini carriles exclusivos o la otra alternativa es hacer carriles exclusivos en la parte de los autos de la 9 de julio, en la parte central de la 9 de julio pero en vez de en el medio sobre los costados respectivos de las plazoletas. Y haces dos carriles de esos cinco que había en la parte central del metrobús pero pegados contra la plazoleta de acá. No en el medio. Y ahí no tenés que hacer nada. La mentira del metrobús es las estaciones. Te venden las estaciones. En el sistema de metrobús que él habla de Bogotá la clave es la estación. Porque funciona como un subte o como un tren. Vos te subís para el colectivo vos te subís se baja la gente se sube la gente y se va. No hace nada el colectivo no saca boleto nada. Y paran siempre en el mismo lugar además. Entonces eso es lo que te venden con el metrobús. Nada de eso se cumple con el metrobús y nada de eso lo van a hacer porque lo van a hacer de acá 10 años quizás. Entonces para eso tenés que tener parada de colectivo no estaciones de metrobús. El mismo efecto. El mismo efecto.